Entrando en lo profundo, en diferentes mundos, en otra dimensión, observando el regalo, el código sagrado de la respiración. Conectando en la vida, llenando de energía todo alrededor, así voy descubriendo que soy de donde vengo y a donde voy. Así voy descubriendo que sin cuerpo floto y siento que fluyo sin temor. Así voy comprendiendo la ilusión del ego, soy amigo de su voz. Y así sanando, liberación hermanos, fractales del amor. Y así cantando, liberación hermanas, luz del amor. ¡Gracias! 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 Entrando en la poesía, de todo lo que habita, en esta tierra voy. Observando el regalo, la pachamama dando abrazo inmenso ajo. Tanto su medicina, regalo de la vida, la fuente es el que adoro. Dando su medicina, regalo de la vida, la fuente es el amor. Dando su medicina, milagro de la vida, la fuente es el amor. Así voy descubriendo, cargado de intención. Así voy descubriendo, sin cuerpo floto y siento que fluyo en el amor. Así voy comprendiendo la ilusión del ego Soy amigo de su voz Y así sanando liberación hermanos Ractales del amor Y así cantando liberación hermana Luz del amor Y así sanando liberación hermanos Ractales del amor Y así cantando liberación hermanas Luz del amor Luz del amor Entrando en lo profundo En diferentes mundos En otra dimensión Observando el regalo El código sagrado De mi respiración De mi respiración hermana De mi respiración hermana De mi respiración hermana De mi respiración hermana